Cuando voy a Maracaibo Mundo en la garganta y el corazón se me salta Y sin darle cuenta a tiempo sin querer estoy llorando Es la tierra del Zuliano, un paraíso pequeño Donde todos son hermanos, desde el Guaguiro al Costeño Y es la tierra del Zuliano, un paraíso pequeño Mundo en la garganta y el corazón Mundo en la garganta y el corazón